Bueno, advierto previamente que es frecuente, o es habitual, que los sacerdotes, cuando acudimos a otra parroquia para celebrar una misa, para celebrar la Eucaristía, con motivo de una fiesta, de un aniversario, de un patrono, como recientemente San Blas o cualquier otro patrono, pues tenemos que informarnos, prepararnos, saber algo de eso de lo que vamos a predicar, que además, por otra parte, ya es sobradamente conocido por los fieles, por los feligreses, pero nosotros tenemos que prepararnos, saber qué es lo que se celebra. Pero digo que es una advertencia previa que en mi caso no es ahora necesario, porque conozco suficientemente lo que ha sucedido aquí y lo que sigue sucediendo, gracias a Dios, esta perseverancia del pueblo, de la población de Moraleja de Enmedio, los hechos, la historia, la he leído varias veces y la difundo y lo comento a muchas personas. Por ejemplo, el viernes, en un colegio vecino, en Arroyomolinos, pues hice un comentario sobre este día y luego uno de los profesores me contó algo que, luego, luego voy a relatar. Entonces, no es necesario que explique que celebramos, incluso nos lo han recordado en la munición de entrada, sino que, con motivo de esta celebración, voy a hacer referencia a qué supone la Eucaristía, la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, y lo voy a hacer con un comentario del que en el año 2000 era obispo auxiliar en Madrid, don César Augusto Franco, que ahora es obispo de Segovia. Se celebraba entonces un congreso eucarístico con motivo del nuevo milenio, comenzaba el año 2000, y es significativo que, periódicamente, se celebren congresos eucarísticos nacionales o internacionales, porque seguimos profundizando en este misterio que, como decimos al final de la consagración, es el misterio de nuestra fe, el sacramento de nuestra fe, el centro y la raíz de toda la vida cristiana, como dice también el catecismo recordando el concilio Vaticano II. En aquella ocasión, el entonces obispo auxiliar recordó que Jesús está, son tres palabras, está verdaderamente, realmente y sustancialmente presente en el sacramento eucarístico. Lo que sucede en la consagración es lo que se califica acertadamente y precisamente la transsustanciación. Lo hemos aprendido todos de pequeños en el catecismo y en las catequesis, y supongo que estos niños, si se están preparando para la primera comunión, también se les explica qué significa transsustanciación. Una sustancia es una sustancia de una manera que pasa a ser de otra sustancia. Transsustanciación. Y esa es la fe esencial de la Iglesia, la transsustanciación. Cambia la sustancia. Entonces, está verdaderamente, realmente y sustancialmente presente. Leo como lo decía él, pero sobre todo insistiré en un aspecto. Dice, verdaderamente, no solo en figuras, se ve algo físicamente, pero no, es verdaderamente, verdaderamente. Realmente, no solo para los creyentes, sustancialmente, según su identidad profunda, personal, y no según la apariencia del pan y del vino. Siguen esas apariencias. Y en el himno de Santo Tomás de Aquino, que seguramente conocemos, el adorote de Bote dice, en ti se engañan la vista, el gusto y el tacto, pero basta con la fe para creer con firmeza. Aunque aparentemente es lo mismo, pero ha cambiado sustancialmente, radicalmente. Pero quiero insistir en cuando explica, realmente, dice, no solo para los creyentes. Los creyentes, que somos nosotros, nos dice el sacerdote, el cuerpo de Cristo en el momento de la comunión. Y nosotros asentimos, amén. O incluso inclinamos la canción. Porque dijimos, efectivamente, el cuerpo de Cristo. Y un creyente diría, yo no lo creo. Un no creyente, no lo creo. El cuerpo de Cristo, no, bueno, voy a recibirlo, pero no es el cuerpo de Cristo. Y le diríamos, bueno, di lo que quieras, pero es el cuerpo de Cristo, también para ti, aunque no seas creyente. Un ejemplo simple, y también para los niños, ¿verdad? O sea, si uno le dicen que en un determinado alimento hay una vitamina, dice, toma naranjas que tienen vitamina C, nos dicen. Toma lentejas que tienen hierro. Toma plátanos que tienen potasio, y a los mayores que a todo el plátano. Y uno dijera, bueno, yo sé, yo tomo la naranja, pero no creo en la vitamina C. Dice, bueno, no creas, pero si tomas naranja, tomas vitamina C. Entonces, pensemos, ¿qué serio es esto que es realmente, no solo para los creyentes? Es que es la presencia real, verdadera y sustancial de Jesucristo en la Eucaristía. Lo más importante, la acción más sagrada y trascendente que los hombres podemos realizar en la vida. Lo más importante, lo más sagrado, lo más trascendente, trascendente que pasa de un nivel, de un lugar a otro subiendo, de lo humano a lo divino. Y recibimos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, por otra parte, que como decimos dos veces en misa, quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero no es Jesús que estuvo en la Tierra Santa, lo que ahora es Israel. No, no, es que era Israel, la Tierra Santa. No, sino que es el cuerpo de Cristo, realmente, sigue entre nosotros. Y es el Cordero de Dios, ahora de forma eucarística, bajo las especies sacramentales, que quita el pecado del mundo. Y así haciendo un brevísimo comentario, dice, o Cordero de Dios o pecado del mundo. Incluso porque cuando comulgamos, recibimos la comunión, es porque estamos en gracia de Dios. Y si no lo estuviéramos, nos confesaríamos. Normalmente, estamos cerca del Señor, si nos alejáramos, volveríamos rápidamente. Pidiendo perdón, arrepintiéndonos. Me preguntaba, en esta ocasión no me lo había preguntado otras veces, pero hoy sí. ¿Y por qué este prodigio eucarístico ha sucedido en moraleja de en medio? Y dice, bueno, porque Dios, pues sí, Dios es el que hace todo, pero ¿por qué aquí? Y la respuesta es por la fe de los de moraleja, por la fe de los pobladores de aquí, de los que estaban entonces. Como sucedió en Lourdes, o en Fátima, o en otros lugares, en México, la Virgen de Guadalupe. Es por la fe a la que hemos hecho referencia en la oración colecta. Concédenos por tu bondad experimentar el aumento cotidiano de tu salvación, a quienes, celebrando los sacramentos, proclamamos con fe. Y la fe de vuestros mayores es la que hizo que estas formas continúen. Que la presencia real, verdadera y sustancial en estas formas continúen. Y Dios quiera, y aquí estáis, para que continúen. En el anuncio de esta celebración, se cita a San Juan XXIII diciendo, el cristiano no debe estimar nada por encima de la Eucaristía. El centro y raíz de toda la vida cristiana. El cristiano no debe estimar nada por encima de la Eucaristía. Y venía el recuerdo, y quizás a otros también, de las palabras de la regla de San Benito, del que tomó el nombre el Papa anterior, Benedicto XVI. Y dice en su regla, no anteponer nada al amor de Cristo. No anteponer nada al amor de Cristo. Y entonces, por lo que se refiere a las devociones, dice, todas las devociones buenas, útiles, convenientes, nos ayudan a San Blas, a cualquier santo, y en particular a la Virgen, a la cual me voy a referir ahora, pero no anteponer nada al amor de Cristo. No anteponer ninguna devoción a la devoción eucarística. En una de las peticiones de las preces, de las peticiones del oficio de laudes, en la liturgia de las horas de hoy, se dice que al celebrar la Eucaristía de este domingo, tu palabra nos llene de gozo y haga crecer nuestra esperanza. Ahora, se puede decir a veces, y si lo recuerdo lo haré, en el momento de empezar el Padre Nuestro, de anunciar el Padre Nuestro, unas palabras de San Pablo, que luego se completan, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Hay muchos problemas, muchas dificultades, mucho sufrimiento, pero el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Hasta ahí San Pablo, y añadimos, digamos con fe y esperanza, Padre Nuestro. En ese día del 16 de julio del 36, como es lógico, la misa era en latín, y lo que ahora se llama la antífona del ofertorio era dedicada a la Virgen, la Virgen del Carmen, y las palabras en latín son estas. Acuérdate, Virgen, Madre, en la presencia de Dios, que hables por nosotros cosas buenas y que aparte su indignación sobre nosotros. la indignación que podría tener, como en otros momentos el Señor, ante tantos pecados o tantas ofensas, o como en el templo, con los cambistas de las monedas, que por otra parte era necesario que estuvieran ahí, pero no dentro del templo, y le pedimos que aparte de su indignación o su castigo, que mereceríamos, pero no acudimos a la justicia, sino a la misericordia. Repito, Resumido, le pedimos a la Virgen que hable cosas buenas de nosotros en presencia de Dios, ella está en presencia de Dios, está en el cielo, en cuerpo y alma, ha ascendido, no ha muerto, vive. Cuando se aparece la Virgen, se aparece físicamente, porque está en el cielo, viva, y se aparece como viva. Así fue en Lourdes, en Fátima. He dicho que contaría lo que ayer un profesor de ese colegio de Arenales, en Arroyo Molinos, me dijo que había oído contar, y yo lo recordaba también vagamente, aunque no sabía precisar, que en una ocasión hubo en un lugar un terremoto o alguna tragedia, y se hundió la iglesia y otros edificios. Entonces empezaron las brigadas de rescate, un terremoto o lo que fuera, y llevaban perros que iban intentando localizarse, había personas. Y al parecer un perro se quedó en un sitio, porque sabía que había, anunciando que había alguien, que había alguien vivo ahí, pero no encontraban a nadie, y entonces quitaron los escombros y lo que estaba era el sagrario, porque parece que el perro advertía que había vida. Por eso se habla de un corazón que late, un corazón vivo. Ahí está Jesús realmente presente. Igual, todo esto es historia, es real, como el recuerdo, si seguimos la plegaria eucarística primera, el llamado canon romano, cuando se dice, tomó en sus manos este cáliz, en sus venerables manos este glorioso cáliz, que es el de la última cena, la primera plegaria eucarística se recordaba que ese cáliz en el que celebraban era el de la última cena. Todo esto nos ayuda a mantener la fe y a preocuparnos para ayudar a los demás, siendo como hemos escuchado en las lecturas, en el Evangelio, en la primera lectura, luz, la sal y la luz para los demás, empezando por nuestra conducta, por nuestro ejemplo. El viernes, un sacerdote, me comentaba, un sacerdote de un pueblo aquí vecino, dice, ya pensando en el Evangelio del domingo, leía como una ciudad puesta sobre el monte. Y dice, pensaba en mí. Claro, en mí se fijan, porque como estoy ahí, me ven, mi conducta como es, tengo que dar ejemplo. Y eso todo, sacerdotes, profesores, padres, abuelos, madres, todos, ante los que están a nuestro alrededor, somos como la ciudad puesta en el monte, que se fijan. Y nuestra conducta tiene que animarles a acercarse al Señor, a través de la Eucaristía, a través de la devoción a la Virgen.